Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a Bit2Me, Crypto News, tu criptonoticiero favorito. La noticia bomba de hoy, DeFi se prepara para la llegada de inversionistas institucionales. Vamos a ver qué pasa y vamos a las noticias. La primera noticia de hoy, varias compañías de Estados Unidos se están preparando para aplicar y obtener una licencia bancaria en este país. Las dos más recientes son BitPay y Paxos. BitPay es un procesador de pagos, prácticamente es una compañía que permite a los usuarios pagar con criptomonedas y que los establecimientos reciban dólares. Mientras tanto, Paxos es el emisor de una stablecoin llamada Pax, que está indexada al precio del dólar. Bueno, ambas compañías quieren volverse bancos. En Estados Unidos vale la pena aclarar que ya hay dos bancos de criptomonedas que están en el estado de Wyoming. Lo que hace interesante esta noticia es que tanto BitPay como Paxos van a aplicar en sus respectivos estados, que son Georgia y New York o Georgia y Nueva York, y serían los primeros bancos de criptomonedas en estos estados. Por otro lado, en Singapur están haciendo el primer exchange de criptomonedas que nace a partir de un banco tradicional. Así es, DBS, que es un banco en Singapur, y la Bolsa de Valores de Singapur acaban de hacer una alianza para lanzar un exchange. Lo más interesante es que el exchange puede salir antes de terminar el 2020. Vamos a ver si lo logran hacer. Bueno, este exchange va a ser interesante, va a permitir obviamente el almacenamiento, compra-venta e intercambio de criptomonedas. Pero adicionalmente es el primer exchange en el mundo que nace a partir de un banco tradicional. Importante, Singapur se está posicionando como un líder del sector financiero tradicional y también un líder en las criptomonedas. Y noticias como esta simplemente ratifican su posición de liderazgo comparado con otros países del mundo. Y hablando de participantes institucionales y de grandes jugadores en la industria de las finanzas tradicionales y obviamente ahora la industria cripto. Bueno, pues gracias a una alianza entre Blockify y Fidelity van a permitir ofrecerle a sus clientes institucionales préstamos colateralizados con Bitcoin. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues las personas, los clientes de Fidelity que tienen guardados Bitcoins en esta entidad pueden acceder a un préstamo y utilizar esos Bitcoins como garantía. Entonces yo tengo mis Bitcoins en Fidelity, Fidelity me hace un préstamo, yo puedo gastarme ese dinero en lo que quiera, puedo comprar una casa, comprar un coche, invertir más en criptomonedas, lo que quiera. Y después cuando pago el préstamo, mis Bitcoins quedan completamente liberados. Entonces es una opción interesante porque estas personas no van a tener que vender su Bitcoin para acceder a liquidez, para acceder a recursos líquidos. Adicionalmente es importante tener en cuenta que acá hay dos riesgos importantes. El primer riesgo, si el precio de la garantía, si el precio del colateral, básicamente si el precio de Bitcoin llega a caer por debajo de unos niveles, es posible que me salgan a liquidar, me vendan el Bitcoin y yo me quede sin mi Bitcoin, que prácticamente es la garantía del préstamo. Y lo segundo, que Fidelity es un custodio de criptomonedas y que cualquier cosa que pase con Fidelity puede afectar mis criptomonedas. Y para la próxima noticia, vamos a contar como siempre con nuestro corresponsal Javier Pastor. Adelante Javier. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días. Bueno, continuamos con noticias muy positivas. En este caso, Más Mutual, una empresa de seguros en Estados Unidos, acaba de anunciar la compra de 100 millones de dólares en Bitcoin. Esto equivale más o menos a 5.740 Bitcoin, a un precio de 18.279 dólares la unidad. Bueno, esta compra se ha realizado a través de una gestora de fondos que se llama New York TIC y que ya tiene una exposición de 2.300 millones de dólares en criptomonedas. Bueno, pues Más Mutual ha decidido además comprar 5 millones de dólares de participación en esta empresa. Con lo cual vemos que nuevos actores se están incorporando a la industria de la inversión de las criptomonedas y esto es un dato muy, muy positivo. Hasta aquí la noticia de hoy. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Y finalmente, la noticia bomba del día de hoy. DeFi se está preparando para la llegada de grandes jugadores, de inversionistas institucionales. En este caso, las compañías involucradas son Corv y Metamask. Corv es un protocolo DeFi que se podría resumir como una plataforma para intercambiar activos estables. Y Metamask es una de las billeteras más grandes de Ethereum que se instala en un navegador y que hoy en día tiene más de un millón de usuarios o por lo menos un millón de instalaciones. Entonces, estas dos compañías han entrado en una alianza para ofrecer una nueva billetera. Una billetera mucho más poderosa para inversionistas institucionales con mejores funciones operativas, más seguridad y temas muy importantes en cuanto a contabilidad. Entonces, la idea es que los inversionistas institucionales puedan utilizar esta nueva billetera de forma mucho más fácil, con mejores prácticas de usabilidad. También de forma más segura para que puedan garantizar la seguridad de sus activos y también para llevar un registro de todas las operaciones y que se facilite la contabilidad de estas. Eso es todo por hoy. Como siempre, espero les haya gustado el video y recuerda, dale like, dale like al video que eso nos ayuda mucho. Compártelo si crees que alguien se puede beneficiar de esto. Y si quieres estar actualizado de las principales noticias del ecosistema de las criptomonedas que estás esperando, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que YouTube te avise de las próximas noticias. Un abrazo, que tengas un excelente fin de semana, feliz viernes y nos vemos la próxima semana con más noticias. Chao.